Música Bueno vamos a empezar Antes de esto ya utilice lo que es mi navaja No se si ustedes utilicen navaja o utilicen cera o utilicen pinza Para quitar los pelitos en exceso Así que bueno yo lo que hago utilizo este porque la verdad la pinza no me gusta Que me deja un poco irritado esta zona y me deja así como que un poco hinchada Y la verdad no me agrada Entonces con esto se me hace más práctico porque simplemente lo hago así y ya me retira los pelitos Aunque si crecen rápido igual pero pues se me hace más fácil hacerlo así A que estar este causándome dolor con la pinza Entonces lo que hago también acá arriba es hacerlo hacia abajo y le quito los pelitos que tiene por ahí alrededor Ok así Se me hace muchísimo más práctico esta No se si ustedes utilicen esa Pero tengo muy poco pelo así que las chicas que tienen bastantes cejitas La verdad que son muy afortunadas A ver regálenme 100 pelitos aunque sea para rellenar mi pobre ceja Bueno chicas vamos a comenzar Para hacer estas cejas que son bien famosas de Instagram Que la verdad yo las veo y digo wow tantos pelos lleva Pero bueno que afortunadas las chicas que tienen Pero las que no pues podemos hacerlas con lo que es una pomada de ceja Yo voy a estar utilizando la de YC Collection Esta es la Medium Brown Esta de acá Y voy a estar utilizando esta brochita que es bien delgadita Pueden ver Es de la Splash Es muy buena porque tiene esta como para difuminar también un poquito Para ponerlo como sombra, para hacer tu delineado y para hacer la ceja Se me hace una brocha muy práctica Así que lo que yo voy a empezar es hacer de la mitad hacia afuera Primero la ceja Ok Ok disculpen que me tarde en abrir la pomada Bueno vamos a agarrar de poco en poco el producto Entonces para eso vamos a hacer esto Vamos a guiarnos más o menos de donde tenemos estos pelitos de aquí Más o menos así miren Pero agarrando poco producto Yo lo que hago Como pueden ver acá tengo una parte media calata Que se me ha No se que ha pasado ahí Se ha salido Se han caído varios pelos creo Bueno De esta manera lo que hago yo Porque esta parte no tiene pelo Esta calata Entonces he tenido que rellenar esa parte Entonces también lo llenamos aquí un poquito Con lo que ya sobró de la brochita Lo rellenamos Lo bueno es que al no agarrar tanto exceso en producto No hacemos como una masa Sino que vamos rellenando poco a poco Ya en el caso de que quieras más Más así más marcada Lo puedes hacer Entonces tú puedes nivelar el tono que tú deseas Como ya tengo acá más o menos Entonces rellenamos nuevamente Las cejas Lo que yo he visto bastante en esas cejas Es que la parte de adentro lleva los pelos como que bien alborotados Pero siempre uno pa' aquí, pa' ahí, pa' aquí Así Ahí no sé cómo llamarle esos pelos Pero se ven muy lindos también Ahora voy a hacer la parte de arriba Como pueden ver La hice un poquito más gruesa mi ceja Igual aquí vamos rellenando Y vamos a unir con la puntita Ok Ya cuando tenemos la práctica en hacer la ceja Pues ya no se nos hace difícil Pero hay momentos en que Díganme Si a ustedes no les pasa De que a veces sufren un día con la ceja Y al otro día no Y justo a veces cuando están apuradas Y quieren salir Se nos hace un lío Bueno Como pueden ver Esta parte que tengo acá Que no hay pelo Se me hace un poco difícil a veces En pintarla Pero bueno Ahora vamos con lo principal Con los pelitos de adentro Esta brochita nos va a ayudar mucho Como pueden ver A la hora de ponerla así Se ve súper delgada Lo que vamos a hacer es Apretarla Muchísimo más Y la vamos a hacer así Como un pincelito mucho más fino Vamos a agarrar la misma pomada Ok Vamos a agarrar la misma pomada Y la dejamos un ratito ahí Ahora Voy a agarrar cualquier sombra Que tengamos por ahí Si es que no tiene sombra Con la misma pomada Yo voy a agarrar esta de aquí Que es de Jeffree Star Agarramos un poquitín Y solamente vamos sombreando Hacia adentro Si es que tienes otro 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 tono de De como se llama De sombra mejor Que yo lo voy haciendo así Aunque la otra parte Ya luego la puedes nivelar Chicas No te preocupes Ya hemos hecho Esta sombra Que deseábamos aquí Entonces ahora Vamos a volver a agarrar La pomada De cejas Y como pueden ver Ya está bien finito ahí Entonces Voy a agarrar Un espejo Bueno Disculpen La verdad que el video Si es que es largo Pues chicas Ustedes comprenderán Yo les voy a enseñar algo No va a ser en dos minutos Ni en un minuto Así que Bueno Vamos a agarrar la brochita Y desde más o menos Que tienes aquí marcado Una sombrita Vas a guiarte Ok Vamos a Poner el pincel Y vamos a hacer esto Un pelito Dos pelitos Tres pelitos Vamos a hacer esto Así De abajo Hacia arriba Vieron Algo así Aunque ahí no se nota mucho Luego vamos a agarrar Un poquito más De la pomada De ceja Esta pomada Me gusta Porque No es así Como que muy aguadita Ok Volvemos a agarrar Otro poco más Volvemos a pasar En la misma parte Ok Nuevamente ahí Aunque también Lo puedes hacer Con delineador Ok Sí Y vamos Hasta que unimos Con los demás Pelitos Ok Vuelvo a agarrar Y vamos a bajarlo Un poquitito Hasta acá Para que más o menos Se tenga Una raíz Ahí Ok Algo así Vieron Ahora Voy a rellenar Un poquito más Mi ceja Porque No sé La veo La veo Mía rara Ok Yo le voy a Acomodar Un poquito Acá Aquí Vieron Ahora vamos a agarrar Un corrector Yo agarro este De aquí Que es de Perdón Es de Lour No es un color Tan claro Aunque si tú no quieres Que tus cejas se vean Así como tatuadas No utilices un corrector Mucho así Súper claro Utiliza un Tonito Más Este Más que tu tono De piel O puedes utilizar Tu propia base Ok Yo voy a agarrar Este corrector Como pueden ver Y cuando Le ponemos Corrector Ahí es cuando Se ve la diferencia En la ceja Ok Vamos Hacer esto Sin respirar Porque esta parte Es muy importante Ok 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 Esta parte Luego la difuminamos Hacia los lados Hacia abajo Ok Ahí Esto de aquí Es más para las chicas Que Bueno Estas cejas Así de Instagram Pueden utilizar Las chicas Que no tienen Tanto pelo Como yo O si no Pues puede ser Una normal Pero se ve Bonita Ahora vamos A utilizar Un poquito Nada más De corrector En la parte De arriba Yo no Lo hago La verdad Mucho Pero En esta ocasión Lo voy a hacer Pero no voy a poner Tanto aquí arriba Solamente un poco Acá No sé Yo la veo Miedo rara Cuando le pasa encima No me gusta Ponerle mucho Y la razón También es porque Tengo la piel grasosa En la parte de ahí Y no me gusta Ponerle mucho Solamente un poquitito Y con los dedos Lo voy a difuminar Ok Así Así va quedando Nuestra ceja De instar Otro producto Es este fijador Que muchos me andan preguntando Por este fijador Este de acá Es de la tienda Daiso Japan Este producto Me costó solamente Un dólar Y es buenazo Chicas Yo la verdad Llevo años Usando este producto Y no me decepciona Y la verdad Que me encanta Bueno Este producto De aquí Me ayuda A que los pelitos Que yo tengo Que algunos Que otros Los tengan medios rebeldes Como pueden ver Hay uno por acá Entonces Hace que se aplaste Ese pelín Entonces ya no se me va a estar parando Ni nada por el estilo Y lo que me gusta Es que da un acabado Como si tuviera Más Este Más cejitas Así que Bueno Lo voy a pasar Es como si fuese Un esmalte La verdad Lo que yo hago Es pasarlo De abajo Hacia arriba Así De esta manera Y luego Lo voy echando Como que Aplastando los pelitos Hacia el mismo orden Donde lo estoy llevando Hasta Mejor dicho Hasta donde crecen los pelos Así Ahí lo llevamos Hasta el final Al principio Vas a sentirlo Así bien Este Bien húmedo Bien húmedo Lo vas a sentir Pero Ustedes van a ver La diferencia Que da Cuando estaba seco Y cuando está mojado Cuando está con este fijador La verdad Me encanta Y ustedes pueden ver Como es que Queda la ceja Queda muy bonita Queda como si tuviera Un montonón De 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 pelitos ¿Vieron? Y a comparación De esta de aquí Que tengo Esta de acá Es una ceja Mea pobretona No tiene nada De De pelos Pero esta de acá Pues Tiene muchísimo más Y creo que Pues La verdad Me gusta No sé a ustedes Si les gusta Pero a veces A veces Como cuando vemos Unas fotos En Instagram A veces Varias chicas Dicen Ah yo quiero Las cejas así Yo quiero Las cejas así Bueno pues Todo se puede Chicas Con un poquito De sombra Un poquito De gel Y con mucha Paciencia Porque a veces Cuando nos apuramos Pues no Vaya Así que Yo les recomiendo Que solamente Tengan paciencia Y bueno Chicas y chicos Espero que les haya gustado El tutorial de hoy Y como pueden ver Son unas cejas Muy fácil de hacer Son unas cejas Así Que Utilizan bastante En Instagram Que yo las veo Por aquí Por allá Por cualquier lado Y son unas cejas Que lucen Bonitas Afortunadas Las chicas Que tienen Bastante 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 ceja Bastante ceja Porque pues Para ella se le hace Más fácil Solamente se peinan La ceja Y solamente La rellenan Un poco Y ya está En el caso De nosotros Que somos pelonas Pues este Hay que Elaborar un poquito Más Y dibujar Los pelitos Así que espero Que les haya gustado Mi tutorial Chicas Y si eres nueva Bienvenida Al canal Y bueno Esto sería todo Por hoy Chicas Espero que les haya gustado Y si lo practican En casa Por favor Etiquetenme En Instagram Mándenme la foto Así que chicas Nos vemos Espero que les haya gustado Y si te gustó Pues regala Montedito arriba Suscribirte también Al canal Y también puedes dejar Tu comentario Aquí abajo Así que chicas Le mando un besito Y muchísimas gracias Por verme Bye 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 ¡Gracias!